Buen día sanado por mi generación Este es el canto terrenal refugiándome Viaje universal en los ecos contagiándome Dame el pulso que conecta Dame fuerzas para aceptar que la realidad se corrompe Adicciones al dolor por comprender Un trauma relator colisionando mi cuerpo Y una vez más me vuelvo a encontrar En un nudo imperdonable Vas por dentro a descifrar Por el canto terrenal Fuente sanador por mi generación Este es el canto terrenal refugiándome Viaje universal en los ecos contagiándome Viaje universal en los ecos contagiándome Dame el pulso que conecta Dame fuerzas para aceptar que la realidad se corrompe Se corrompe Se corrompe Se corrompe Se corrompe Se corrompe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!